Desde un principio, o sea, cuando me llamaste por teléfono a casa, yo la verdad que no sabía, desconocía totalmente del problema y de la situación. Pero me asesoré bien, fui a ver cómo es el tema y sí, evidentemente, esa gente que vive en Tres Cerritos tiene todo su derecho de reclamar, de denunciar todos estos casos ilícitos que están cometiendo, pero yo sí quiero que toda la comunidad sepa en general de que no todos somos malos, no todos somos buenos. Es como una sociedad donde se engloba todo, que por uno quizás me están haciendo daño ahí entre Tres Cerritos, yo también soy igual. No es porque yo esté acá y diciéndolo, sino de que no todos somos iguales. Yo eso es lo que quiero dejar bien en claro, que la gente sepa que vivir dignamente se puede sin estar haciendo todos actos ilícitos que están haciendo, de robar, de traer cosas feas a una sociedad. Eso es lo que yo dejo en claro, y bueno, que la gente sepa. ¿Quiénes son los que cometen este tipo de robos? Yo fui al lugar. Son gitanos que no vi por lo general acá. Acá en Salta no los vi. Deben ser de cualquier otra provincia, pero de acá no son. Y que están cometiendo todos estos actos. Yo fui, los vi, pero no son de acá en Salta. Claro. ¿Por qué creen que escogen ese barrio? ¿Qué los atrae? Y debe ser, primero, porque dicen que es una zona donde la gente tiene más plata, uno de las ciudades más, de los barrios más caros que tiene la ciudad. Y si hace dos meses que están ahí es porque nadie los sacó. Claro. Ellos deben estar muy cómodos ahí, porque dos meses, debe ser que no les hacen problemas, si no, no estarían ahí, se lo hubieran hecho sacado a la policía. No sé, lo que están haciendo no se debe hacer. ¿Usted se arrimó y dialogó con los comerciantes, con los vecinos? Sí, yo desde el vamos, o sea, me vestí con un, con un, una camisita, un pantalón, para ver bien, porque como te digo, te vende gitana y ya todo cambia. Entonces me puse común, yo una camisa, un pantalón. Y entonces empecé a preguntar, a dos personas pregunté. Uno del negocio y el otro de una casa. Y sí me dijeron que cometen, roban, asaltan. Le está generando mucho miedo ahí a la gente esta que vive en Treselipas.